chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud y conjuntamente con sus familiares y como habíamos mencionado un lema un refrán como quieran llamar no dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy y qué es eso chicos miren y esto queda en la grabación ustedes saben vean chicos por favor suban las actividades suban semanalmente las actividades por favor ustedes ven que yo no envío actividades fuera de la hora de clase las actividades las hacemos dentro de clase todas las actividades si estamos de acuerdo lady hacemos fuera de clase las actividades no profesor dentro de clase ya muy amable hacemos dentro de clase y esas actividades por favor deben subir a la plataforma esas actividades deben subir a la plataforma y de la misma manera la misma actividad subir a dónde al portafolio si estamos de acuerdo dorian si estamos de acuerdo dorian como hacemos las actividades recuerden chicos si profe ya gracias dorian y eso me ayudan papitos por favor siempre ponemos la fecha la fecha al inicio de cada actividad pongo la fecha revisen por favor chicos de este día pongan la fecha en la parte inicial a ver cristian por favor pongan la fecha pongan la fecha en el cuadernito chicos para que puedan subir la actividad el día de hoy 7 de mayo del 2021 el tema que tema estamos trabajando a ver por favor suma oídame bien suma y diferencia ¿de qué? de fracciones algebraicas suma y diferencia de fracciones algebraicas simplificación de expresiones eso estamos viendo entonces chicos para cada actividad verán que yo les hago poner la fecha el tema el nombre y ahí vamos a desarrollar el ejercicio ustedes debían realizar este ejercicio completar pero bueno antes que para empezar el tema por favor necesito para el día lunes tendrán listo por favor chicos para el día lunes necesito una tarjeta una tarjeta en la cual usted va a realizar va a poner un resumen de los casos de factorización ¿qué nomás tenemos? tenemos binomios trinomios polinomios verán que eso ya les di yo chicos a ver por favor en una tarjetita puede ser una hoja de este tamaño verán chicos la mitad de una hoja no tengo inconveniente en la cual usted va a escribir va a ser tres columnas escucharame eso tiene Santiago ¿tenemos eso? ¿las tres columnas? sí eso ya copiamos perdón escúchenme un ratito va a ser una tablita así eso por favor necesito que esté bien aprendido para el día lunes por ejemplo si tiene binomios binomios ¿qué casos de factorización nomás tengo con binomios? aquí con el ejemplo voy a poner un ejemplo si yo tengo esto ¿cuántos términos tengo ahí chicos? dos dos términos este sería un binomio muy bien ¿qué caso es este? factor común muy bien entonces de aquí ¿qué es lo que hace? extraemos el factor común y me quedaría esto como respuesta esto necesito para el día lunes en una tablita lady lady si estamos de acuerdo esto con binomios ¿qué otro caso tenemos? diferencia de cuadrados otro suma de cubos ¿perdón? no lo entendí puede arrepentir por favor a ver chicos vean no es nada difícil Martín por favor tú pon atención por favor Martín porque siempre estamos pensando en otras cosas no digo en otro lado estamos pensando en otras atiéndame a ver chicos lady por favor atiéndeme bien entonces ¿qué vamos a hacer? en una hojita la mitad de una hoja van a ser una tabla de esas que hicimos anteriormente cuando estábamos realizando la factorización ¿si se acuerdan? que deben tener en el cuadernito en el cual dividimos en tres columnas binomios trinomios polinomios ¿si se acuerdan de eso? ya entonces primero en binomios ¿qué casos nomás tenemos? verán que les digo factor común diferencia de cuadrados suma de cubos diferencia de cubos suma y diferencia de potencias iguales cada uno con ejemplos oírame bien luego trinomios trinomios tres términos ¿qué nomás tenemos? factor común luego trinomio cuadrado perfecto luego trinomio de la forma x cuadrado más bx más c trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c y el último trinomio sí de la forma x cuadrado más bx más c los cuatro casos nada más luego polinomios ¿qué es? por agrupación eso necesito que usted haga una tabla y estudie para el día lunes bien estudiado los casos de factorización ¿cómo reconocer? verán que eso ya hicimos ejercicios por eso nos hemos demorado tanto en avanzar la materia no estoy corriendo chicos lo que quiero es que usted aprenda a factorizar muy bien pero necesito colaboración de los papitos ahí sí por favor que me ayuden con eso una tabla y vean cómo se resuelve cómo reconocer un caso de factorización ¿estamos de acuerdo? chicos ¿perdón? o sea básicamente la tabla es la segunda de los casos de factorización no te entendí a ver Santiago a ver Santiago si me ayudas ¿qué dijo? yo tampoco no la entendí le hice vean chicos tratemos de pronunciar correctamente y elevar un poquito la voz gracias Santiago porque no se la escuchó correctamente por eso le estoy pidiendo que me repita pero dice que no pasa nada pues sigamos bien dicho esto necesito por favor muchachos oídame que hagan esa tabla y estudien para el día lunes que con eso el día lunes terminamos esto de expresiones algebraicas para empezar los otros temas porque estamos detrasados muy bien yo había enviado que finalice finalice lo que es la multiplicación espero que lo hayan hecho espero que lo hayan hecho verán que la factorización ya lo hicimos nos tocaba hacer que la multiplicación muy bien dicho esto yo dejé en esta parte que ya estaba factorizado si estamos de acuerdo muchachos luego entonces para multiplicar ¿qué debo hacer? aplicar la propiedad distributiva ¿y cómo nos quedaría al inicio? irán comparando con lo que usted tiene espero que hayan hecho entonces sería 3y al cuadrado más 12y más 12 está multiplicado esa parte luego aquí no se olviden propiedad distributiva chicos siempre que exista la multiplicación entre dos factores aplico la propiedad distributiva ¿qué propiedad Dorian? distributiva muy bien ¿qué es distributiva? cada término multiplicar con los otros términos ¿de qué? del factor que tengo acá muy bien entonces aquí ¿qué me quedaría? más 2y al cuadrado más y menos 4y menos 2 he multiplicado esta parte de aquí luego menos de la misma manera 6y al cuadrado menos 12y sobre el denominador que ya tenemos que hemos obtenido y más 2 que multiplica y más 2 y esto que multiplica y menos 2 muy bien eso es lo que tenían que hacer de la actividad a ver si es que alguien no me entendió esta parte ¿cómo obtuvimos este resultado? por favor pregunte bien si es que usted ya está en esta parte ahora vamos a ver términos semejantes verán que estoy repitiendo términos semejantes ¿cuándo son términos semejantes? cuando tienen la misma variable y el mismo exponente oírame bien ¿cuándo son términos semejantes? cuando tienen la misma variable y el mismo exponente en este caso tengo 3y al cuadrado busco y al cuadrado y aquí tengo 3 más 2 5 ¿no es cierto? y aquí menos ¿cuánto sería? 5 menos 6 ¿cuánto es chicos? 5 menos 6 chicos perdón 5 tengo 5 y le voy a verán que 5 positivo y al otro lado tengo 6 negativo ¿cuánto me queda la respuesta? menos 1 menos 1 muy bien ahí sí menos y al cuadrado chicos por favor pongamos atención a eso luego vamos a qué con la y tengo 12y 13y ¿cuánto quedaría? 12y se anula aquí con este de aquí 12 con 12 se anularon luego y quedaría menos 3y ¿sí? verán repito tengo 12y y acá 12y el 1 es positivo el otro es negativo ¿qué pasa con eso? si tengo el 1 positivo el otro negativo ¿cuánto se hace chicos? a ver muchachos si tengo a ver tengo 5 panes me como 5 panes ¿cuánto me queda? nada nada entonces si tengo aquí 12 y acá menos 12 ¿cuánto me queda? no chicos sí está correcto pero vean chicos por Dios tengo 5 le quito 5 ¿cuánto me quedó? 0 a ver por favor chicos por favor ¿verán que estamos viendo en esta parte? ya son esto ya vieron el año anterior muchachos signos opuestos cuando tiene más el otro es menos se resta cuando tienen signos iguales sumamos bien luego vamos tengo 12 12 aquí y aquí menos 2 ¿cuánto me queda? 10 10 eso muy bien ahí sí luego tenemos esto ¿sobre cuánto? y más 2 aquí no dice nada y más 2 y menos 2 pero aquí ¿cuántos términos tengo chicos? ¿cuántos términos tengo acá arriba? 3 3 es un trinomio para eso necesito la tablita como dice un trinomio ¿qué nomás puedo factorizar en trinomios? listo pero recuerden otra cosa tendrán ahí por favor subrayado tendrán resaltado como usted quiera la variable aquí nunca puede ser negativa cuando es un en este caso cuando es elevado a un exponente la variable no puede ser negativa entonces aquí ¿qué hacemos para hacerle positiva chicos? multiplicamos por menos 1 ya muy bien pero ese menos no le voy a a dejar desechado le voy a tener guardadito ¿qué estamos? ¿qué vamos a hacer? como saben decir ese menos le voy a tener aquí en mi bolsillo un momentito si estamos de acuerdo chicos entonces multiplico la expresión por menos esta parte le voy a hacer acá este numerador voy a hacerle acá ¿qué es? menos y cuadrado menos 3y más 10 como esta variable no puede ser negativa lo que acabo va a indicar el señor estudiante en este caso debo multiplicar por menos para hacerle positivo si estamos de acuerdo muchachos lady ya entonces aquí menos multiplico por menos 1 ¿qué me quedaría? ¿verán que dije que ese menos le voy a tener guardadito en mi bolsillo un momento no le desaparezco entonces ¿qué quedaría? y cuadrado más 3y menos 10 pero recuerden que el menos ¿dónde está chicos? ¿dónde está el menos? el menos 10 ya tengo guardadito verán el menos el menos tengo guardado listo entonces ahora miren ya tengo esta parte debo observar recuerden muchachos los casos de factorización recuerden por dios eso me pasé casi un mes dando factorización y nos hemos olvidado bien existe factor primero ¿qué es aquí? ¿trinomio o no? ¿cuántos términos tengo? 3 trinomio muy bien en la tablita me voy trinomio ¿qué caso nomás tengo? ¿factor común? observo ¿factor común? no es factor común recuerden que para ver si es que es trinomio cuadrado perfecto debo extraer la raíz cuadrada del primero y el tercer término raíz cuadrada exacta ¿puedo extraer la raíz cuadrada de 10? sí a ver perdón ya entonces no negado trinomio cuadrado perfecto voy al segundo al tercer caso ¿cuál era? trinomio de la forma x cuadrado más bx más c ¿sí o no? entonces ahí extraigo la raíz del primero y aquí ¿ya cuánto sería? x más perdón y más y menos y aquí dice el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c ¿a qué se refiere esto? que debo buscar dos números que multiplicados me den el tercer término y sumados o restados me den el segundo ¿qué números serían los multiplicados? me den diez y restados me den tres ¿qué números serían? chicos cinco por dos ya cinco por dos muy bien ¿quién me dijo? ¿qué es lo que me dijo? ¿perdón? Hugo vestida ya gracias Hugo bien listo pero todos por favor con eso luego cuando ya está factorizado no se olviden ¿qué me falta? ¿qué tengo en mi bolsillo? ¿qué me guardé en el bolsillo chicos? el menos el menos muy bien entonces ahora lo saco ya de mi bolsillo el menos menos recuerden que este tenía guardadito menos ¿qué sería? y más cinco y menos dos y el menos que le utilicé aquí arriba sobre y más dos que multiplica y más dos y esto por y menos dos ¿sí? por y menos dos entonces aquí me está brillando el sol voy a escribirle acá abajo menos y más cinco no me copiarán esto por favor porque está brillando aquí no lo ven y menos dos sobre y más dos y más dos por y menos dos y recuerden aquí cuando tengo expresiones iguales similares como es multiplicación ¿qué puedo hacer chicos? cuando son términos igualitos ¿qué puedo hacer? chicos a ver Santiago ¿resto? no, no no resto simplifico aquí no puedo restar chicos voy a simplificar miren simplifico ¿ya? entonces la respuesta ¿qué me quedaría? ¿qué me sobra? menos y más cinco sobre y más dos que multiplica a y más dos esto sería el resultado de haber nosotros realizado la operación que nos indicó que era sumar y restar ¿alguna pregunta muchachos hasta ahí? ¿qué necesito? por eso les digo ¿qué necesito para el día lunes? primero la tabla segundo a ver Santiago por favor señor Aldaz si se sientan por favor ¿qué necesito para el lunes? que estudien lo que es la factorización segundo tablas de multiplicar que sepan bien tablas de multiplicar dos cosas para el día lunes y la tablita por favor esta tablita que les envío tengan ahí porque esto nos va a servir a nosotros para poder simplificar preguntas hasta ahí muchachos ¿estamos claros hasta ahí? sí profe muy bien verán por favor papitos ayúdenme con eso que hagan la tabla los chicos esa tabla lo tienen hecho anteriormente antes de factorización eso necesito que hagan una tablita que estudien los casos de factorización que estudien las tablas de multiplicar yo sé que es un poco complicado la cuestión que estamos en zoom pero necesito esto ahora sí necesito el apoyo de todos ustedes para poder realizar este trabajo simplificación de expresiones algebraicas preguntas hasta ahí muchachos ¿ya estamos claros? Hugo ¿ya estamos claros? sí profe ya muy bien chicos verán yo necesito terminar estos temas para poder completar la sexta unidad miren que estamos retrasados nosotros pero que sea en beneficio de ustedes no importa a mí me llamará la atención por no cumplir la actividad pero necesito que usted sepa trabajar en esto ¿alguna pregunta muchachos hasta ahí? chicos no escucho no escucho sí profe ¿alguna inquietud? no profe ya espero que todo esté claro Santiago ¿estamos claros? sí ya verán chicos hasta aquí vamos a subir la actividad de esta semana hasta aquí verán que esta parte era esto sí es una partecita del ejercicio porque aquí me he demorado para que sepan cómo estamos haciendo el primero el tratamiento de los de los ejercicios segundo la resolución aquí me he demorado esta parte del viernes sí es un poquito ahí lo demás es completo si estamos de acuerdo muchachos bien espero que también hayan hecho la actividad de texto que les envié verán que tenían que hacer una actividad de texto si estamos claros preguntas muchachos hasta ahí